El amor es el corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se brindió. Entre estrellas de carbón, perdida ilusión, que se para un ángel que levante y que me pida que no lo amé. Y de pronto realicé mi solos mente y me cruzaste mi camino. Y de pronto realicé mi solos mente y que me pida que no lo amé. Y de pronto realicé mi solos mente y que me pida que no lo amé. Y de pronto realicé mi solos mente y que me pida que no lo amé. Y de pronto realicé mi solos mente y que me pida que no lo amé. Y de pronto realicé mi solos mente y que me pida que no lo amé. Y de pronto realicé mi solos mente y que me pida que no lo amé. Y de pronto realicé mi solos mente y que me pida que no lo amé. Ahora eres mío, eres mío, eres mío Dejarte conmigo Todo más suerte es quererte tanto Todo más suerte es quererte tanto Y que escuchas lo mismo Muchas gracias, mi amor